El alistar El alistar drogado Digo que anda pedo wey Se le ve asi que El alistar wey Que eh... la leche que toma No es leche Está agria wey por eso es verde 30 segundos para los equipos Tu equipo tiene la victoria cerca Asegúrate de no bajar la guardia Asegúrate de no bajar la guardia Asegúrate de no bajar la guardia No hay nada que me detenga Ok, estátomo Conozco el camino Deves seguirme Vem mi cara, vem mi cara, vem mi cara Creo que gastara mucha mana haciendo eso, no, wey? No, 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 tu mejor, wey No hay nada que me detenga Un mano Un poco No hay nada que me detenga Ya no tiene spotty, eh? No hay nada que me detenga ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Wow! ¡Por qué estoy poquito! ¿Por qué estoy chiquito? Eeeh... Y ahí voy a ir. XD 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 ... X 이름os O X Stern Stern や a Jason A a a a No tengo tacos No puedo tanquear wey, ya me puse arroba de vida No me puse No me puse ¿Es así o no? Ah, que estaba abajo jugando ahora No, 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 no Entonces tenemos el set que cayó acá abajo, ¿no? Allá arriba ¿Sí? Yo voy a comprar De una vez Yo también voy a banquear ¿Lo matamos, eh? ¿Estás dormido para acá? Ya los débiles chavos, ¿qué pasa? ¡Ay, güey! Hazme un hijo, Agus Chavo No te da vergüenza ¿Ya comiste? Ya comiste Ya comiste No te da vergüenza No te da vergüenza No te da vergüenza No te da vergüenza No teувeste No te da vergüenza No te da vergüenza ¡Bajo a la hermosa telena! No te da vergüenza No, no tengo Pero quitaste el combo, manu No tenemos asistencia aquí ¿Qué hago? Ya se hakin ¿Qué hago? Tengo que sacar, cabrón Ustedes Me maté ¿Pero déjame a 10? ¿Déjalo? Vale ¡Para el naz! No, 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 no... El arma no era nueva, ¿vídos? Y luego Blacklibera A probar Es bueno el rayo, esto si me gusta Con Kaylik creo que hasta que me aprovecho al otro Corran biches, corran Déjalo, me va a ir a chupar Que le podemos dar Muertos los dos Ah no se se lo chinga ese wey Ah Kribs Ah lol En muchas opinas No Leỏi Pero se la de esto Pues haces la de esto No me voy W episodes Ya chidas Jajajajajaj Huβ Looks like a No hay a caer El mình Help me, help me Voy a comprar una B Hola, party ¿Eh? Ah mira me quedo un bloque Ahora si estoy furioso Nasos, 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 Nasos Eh, yo puedo aguantar desde aquí Ya no Ya, bote No sé, bote Voy atrás de ti No va a aparecer ¿Eh? ¿Eh? Ah, eh Oh ¿Verdad? Jesús No boat, 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 boat Voy็ voy Voy allá No E ¡Ex texture 하는데 ¿Cómo Te encantó el malo, que va a ser genial ¡Vamos, chaval! ¡Vamos a morirlo! ¡Vamos a morirlo! ¡Va a caer mi perdió! ¡Sí, nos cantamos ayuda! ¡Botas, que da hermano! ¿Movilidad? ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias, chaval! ¡Ah! No cayó No, ahí fue Acá abajo sí caí Nooo No mames un pinche Siete de vidas a torre wey no man Qué asco wey Oye ahorita caí Ya caí, 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 caí Qué wey Nada ¿Y dónde anda el chiquirito? Concentras chavo, pensé que venías No les iba a aventar Concentration Es que te mencioné el Kirito wey Está dragón, eh Ahora sí estoy furioso Voy para abajo ¿Habas algo? Se me viste a este Si has ponido a susto Nada va a molir hasta ahí ¿Qué dices? ¿Qué? No hemos bajado nada, ¿no sabes? Quitaron todo Es cuatro Tienen Vox ... ... Vox ... ... ... ... ... ... ... Que... Creo que nos acaba de matar Porque el set lleva una El de este no lleva nada Si, si, herman He llevado sustancias de arriba Aguas Aguas El otro es el NAR Tiene que caer Aquí abajo, eh Se están moviendo, eh No hay nada que me detenga Hay él Go, 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 go Conozco el camino El equipo va a derribar una corredita Y quedan acá Ya vamos, vamos a dejar un poco esta aliada Sigo acá, nene No hay nada que me detenga Puedes seguir empujando, mira, estaban acá Ya tendrán La torre, ¿por qué se van? ¡Estampida! ¡No mames! LOL Ok, quédate, yo me quedo con el de este Pingo de pan No hay nada que se lo hubiera quedado Y hubiera estado feo Ah, voy a estar en el medio Vamos a estar empujeados Tengo forma Qué plajos, pero no hay pena Sigan empujando, siguen empujando Cuidado de ver porque Trabajos Ahora si estoy nervioso Se vio por abajo, no, no lo llevaste Sigamos, sigamos, sigamos 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 No hay nada Un placer ¡No! Siempre lo voy a ir Si we, se acaba de ir Conozco el camino No hay nada que me detenga Nasus en top No sé si Nasus ahí viene Quedan en del lado Dragón, dragón Voy a ayudar a Nasus A Nasus digo Ahora sí estoy furioso Quédate, quédate Que pedo wey Te jodió Sí, feo eh Cuando le tiré el ulti, tiró el de él wey Y es intangible o algo Venga, seca, seca Tienes la marca ahí Venga Venga Hola 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 Adiós Adiós A ver, espero un poquito Una ultima Hay que pusher algo Noo 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 No, 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 no. No, ya no puede, wey. Sorry, sorry, sorry. Vente, vente. ¡HALA! 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 ¡Buena Ruben, buena Rubens! ¡HALA! 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 Y 서en por abajo. ¡HURRY! Alwindad, Klee. ¿Lo levantas? Levantes. Está muerto. ¡Jajajajaja! ¡Pero también te verás! ¡Jajaja! LOL ¡Jajaja! 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 ¡Pero también de verga! ¡Buena, menos ganado! ¡Pero ahí!